Música Fue sobre la calle Santa Rita a su truce con hipóromo en la colonia La Jauja en el municipio de Tonalá donde oficiales de la comisaría tonalteca realizaban su recorrido policiaco y al pasar por este truce hacen el avistamiento de una persona tirada y al momento de revisarla se encontraban cascajos percudidos de bala corta al momento se encontraba un pep junto a él con manchas hemáticas en su cara aparentemente se le apreciaban heridas de bala en su cuerpo esto en un lote baldío que se encuentra sobre esta misma vía ya serán elementos de la Fiscalía del Estado e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes realicen el levantamiento de indicios y del cuerpo para trasladarlo a la morgue metropolitana para realizarle la netropsia de ley con imágenes y voz informativa de David Pérez García para Reporte Ciudadano Noticias de una tarjeta de cops Gracias por ver el video.